Básicamente el objetivo de esto es transparentar los recursos que nosotros como administración lo manejamos. Vamos a revisar todo lo que el gobierno nos da anualmente para que este rubro se maneje en gastos de inversión y también en gasto corriente. Para el año 2016 se proyecta que el gobierno transfiera al GAN municipal de Girón 2.463.931.3 centavos. Se va a invertir 739.179.31 centavos para lo que son compra de materiales, oficina, materiales de limpieza, pago del personal. Dentro de la asignación también se considera el sector o la área de unidad de servicio social que se encamina directamente a lo que es el sector vulnerable del Cantón Girón y por ende de las comunidades y las dos parroquias. Se va a invertir 246.393.10 centavos en lo que es el CBEB, la Unidad Educativa Especial Girón, el Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor del Copinago. A partir del año 2016 el GAN municipal de Girón aportará el 1% de la asignación del gobierno central para el cuerpo de bomberos, lo que representa 24.639.31 centavos. El otro rubro que se va a distribuir es de 591.343.45. Esto enfoca directamente a obras de impacto cantonal. También se tiene que de este rubro pagar lo que es los créditos que nosotros mantenemos con el Banco del Estado. Actualmente tenemos un crédito por el mejoramiento del sistema de agua potable de Cooperativa Lente. Ahí se ha tenido un crédito de 640.000 dólares. Tenemos otro crédito de la regeneración urbana por 101.000 dólares. Otro crédito también que se maneja de un sistema de mitigación de riesgos por 15.000 dólares. Nosotros anualmente con lo que representa de estos créditos el municipio, lo que corresponde a este año, va a cancelar 150.000 dólares. Para el año 2016 tenemos que proyectarnos que será alrededor de 200.000 dólares. En los 862.375.86 centavos se distribuye lo que es para el presupuesto participativo del Cantón Girón, las comunidades periféricas, Parroquia San Gerardo, Parroquia La Asunción. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde 142.914.76. En la Parroquia La Asunción, en el año 2016 se invertirá 180.954.16. Lo que corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón, son 241.914.1 centavos. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón.